Buenos días a todos y bienvenidos a episodio número 12, 13, semana 13 de esta camperización. Esta semana teníamos pensado mostraros cómo hacer un poci seco con separador de unidad casero, pero las piezas no nos llegan hasta la semana que viene. Y por eso la capacidad de adaptación es muy importante en el proceso de camperización. Y nos vamos a poner hoy a diseñar y crear nuestro propio plato de ducha, de forma buena, bonita y barata, y mostrando todo el proceso para ayudaros a todos con vuestra camperización o para los que estáis cotilleando y queréis saber las locuras a las que nos metemos, pues entretener un poco, ya que sé que no todo el mundo hace los platos de ducha casero, la mayoría los compran. Pero en el vídeo de hoy os vamos a explicar todas las opciones de plato de ducha que tenéis y la razón por la que nos estamos complicando la vida. Depresión total y haciendo uno a medida. ¡Dentro vídeo! Y después de estar tres horas de compras, porque todos sabéis que no existe un viaje al Leroy o al Bricomar de turno de diez minutos. Diez minutos siempre se convierte en tres horas. Y lo que voy a hacer es, antes de ponerme a construir el plato de ducha, voy a hablar con vosotros un poco sobre las opciones de platos de ducha que tenéis para que os aseguréis que estéis eligiendo la mejor opción, ya que estos vídeos, obviamente, aparte de ser entretenimiento para vosotros, también se trata de que aprendáis algo de ello, ¿no? Y solo porque lo haga yo no significa que sea la mejor opción para vosotros. Así que pongámonos al lío, pero que os cojo. Y os voy enseñando el baño y lo bonito que está quedando. A ver, para plato de ducha en verdad tenéis varias opciones. Lo más común, por supuesto, es compraros un plato de ducha ya hecho, porque os ahorráis las miles de horas que va a ser, en mi caso, crear un plato a medida para este espacio. La opción más común de todas es comprar los platos de ducha, de plástico, de ABS, que rondan entre los 30 y 50 euros, que es un precio muy asequible. La segunda opción, hay gente que compra los platos de ducha de casa. Personalmente no lo recomiendo, ya que es importante que los platos de ducha que tengáis en una camper tengan un salto, tengan un poco de relieve. Pues ahora mismo el camión está en inclinación, y el agua en la inclinación se te va a salir por todo el suelo si tu plato de ducha no tiene un salto. La tercera opción, que tú la hagan a medida, suelen hacerlo de aluminio o de hierro, o de acero inoxidable de este, que cuesta un pastizal. Y luego como cuarta opción tienes a los locos como yo. Antes de explicaros cómo voy a construir el plato de ducha, siento la necesidad de explicaros por qué esta locura. Voy a hacer el plato de ducha a mano, no porque sea la mejor idea del mundo, sino que desafortunadamente la experiencia y los otros platos de ducha que hemos usado me han hecho pensar que la única opción que tengo es hacerlo casero. Para los que sois nuevos al canal, mi pareja y yo camperizamos una furgoneta camper, una Ford Transit hace unos dos años. Y usamos un plato de plástico de ABS como usa el 90% de la peña. ¿Qué pasa? ¿Que me parece la opción más económica? Sí. ¿Que me parece la opción más fácil? También. Pero los platos de ducha camper, en nuestra experiencia por lo menos, son bastante débiles. Es un plástico que se rompe con facilidad. Y obviamente si un plato de ducha se te parte por 30 euros después de un año, pues ¿qué más da? ¿Pones uno nuevo y ya? No, no. No es tanto el que se te parta, sino que el quitar un plato de ducha y luego poner otro es muchísimo más difícil que hasta que en una casa. Por una casa ya es martillazos y ya está. Pero aquí en las furgonetas la mayoría de los baños que hemos creado todos son de madera. Y si yo tiro demasiado de un lado, la pared se me puede caer encima. O se te astilla, se te parte. ¿Y qué pasó? Después de un año y pico tuvimos que cambiar el plato de ducha en la furgoneta anterior y tardamos semana y media. Cuando volvimos a poner el segundo plato de ducha sí que lo instalamos mejor, ya que consejito camper para los que estéis instalando los platos de ducha de estos de plástico, tenéis que aseguraros 100% que está el plato de ducha súper estable y súper pegado al suelo. Es decir, que cuando tú le estás poniendo el Sicaflex para pegarlo, si queda una burbujita de aire o queda un poco de espacio, eso te va a hacer como una cámara de aire. Lo cual significa que cuando tienes el plato de ducha y tú estás pisando en esa zona, se te parte. Segundo, que eso lo hicimos en ambos casos, pero bueno, lo rellenamos todavía más la segunda vez. Los platos de ducha suelen tener como unas hendiduras, tanto para arriba y para abajo, unos relieves, que funcionan, uno, para ayudar a pasar el agua y segundo, creo que lo ponen ahí como de fricción, para que no te resbales. Esto en una casa cuando está hecho de porcelana o de piedra, lo que sea, pues te da igual. Pero los de plástico, esa zona que está en relieve, si tú eso lo pisas, de nuevo, se parte. Y tanto nuestra experiencia como muchas otras personas que me habían contactado han tenido problemas parecidos, de que se les han rajado los platos de ducha de plástico. Que por cierto, ¿habéis vosotros instalado un plato de ducha en la camper antes? ¿Habéis oído de gente que se les ha partido? A lo mejor ha sido solo mala experiencia mía y de dos amigos más, ¿no? Y estoy mal informada. ¿Me podríais poner abajo qué ha sido vuestra experiencia con los platos de ducha de plástico? Y claro, pues después, pues el haber sufrido durante una semana y media quitando un plato de ducha para poner otro y rezar que ese no se va a partir, personalmente prefiero hacerlo yo misma. Porque yo sé que si yo me hago un plato de fibra de vidrio con resina, que es mil veces más resistente que un trocito de plástico, tengo más fe de que no se me vaya a partir. Obviamente, hola, yo voy a ser la conejilla de indias. No tengo ni idea si va a salir bien, si va a salir mal, pero estoy dispuesta a probar para que vosotros aprendáis de mis errores si lo hago mal. Y segundo, pues no sé, prefiero probar y que me salga mal que el instalar de nuevo aquí en el hueco que ya tenemos otro plato de ducha de plástico para quitarlo dentro de un año. Me voy a cagar en todo si tengo que hacerlo, así que vamos a intentar hacer un plato de ducha casero usando resina y fibra de vidrio. Y por cierto, otro consejito del mundo camper, no subestimeis la cola de madera. Yo flipo la fuerza que tiene y hay carpinteros que ni siquiera usan clavos, ni usan tornillos ni nada, solo usan directamente este pegamento. Funciona de maravilla. Bueno, recemos que entra. Pero sabiendo que normalmente en el mundo camper hay que siempre ajustarlo todo 40 veces, nunca entra la primera. Estaría muy sorprendida. ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? ¿Por qué no entras? Bueno, obviamente no ha entrado la primera. No sé por qué. Bueno, en verdad sí que sé por qué. Creo que es cuando hice la medida, obviamente la madera es de 9 milímetros, entonces tiene un poco de flexibilidad. Y al ponerle la parte de abajo lo hace más duro, lo cual significa que al meterlo no tiene tanto margen de error. Me encantaría poder terminarlo hoy, pero no podemos, porque tenemos que irnos ahora que tenemos un asesoramiento a las 5 de la tarde, que por cierto, para los que no lo sabíais, Smile mayormente hace el 95% del trabajo, pero hacemos un servicio del asesoramiento del diagrama eléctrico. Ya sabéis que me gusta decir las cosas sin tabús, sin rodeos, hablar del dinero, que yo no sé por qué todo el mundo nunca lo cuenta. El servicio son 225 euros con el IVA incluido, y es un servicio de asesoramiento en el que hacemos un zoom de una hora, hora y pico, en el que nos enteramos en detalle de todo lo que necesitas tú instalar en tu furgoneta. Smile se pasa tropecientos horas calculándote el tamaño de tu sistema. Es decir, te va a decir qué placa solar, qué tamaño, qué potencia, qué vatios, qué bla, bla, bla. Lo mismo con las baterías, que si necesitas inversor, que si te viene bien 220, que qué tamaño de batería, que si booster, que si relé, qué necesitas. O sea, que toda la parte dolorosa del sistema eléctrico te lo quita totalmente del medio. Y por supuesto, que eso me parece súper importante, es que te enseña y te lo explica para que lo entiendas. Porque, a ver, aunque tú pagues 30.000 pavos a unos notas que te camperizan el vehículo, me parece fantástico, ¿vale? Porque el camperizarlo tú mismo es lo mismo. En vez de costarte en dinero, te va a costar en tiempo. Pero una cosa que es vital es que tú necesitas entender tu sistema eléctrico. Tú tienes que saber que de repente, si la luz no se te enciende, entender que a lo mejor es porque es un cable suelto, porque se te ha petado el fusible, etcétera, etcétera. Y estas cosas, pagues por un notas que tecla camperice o no, es vital que lo entiendas. Porque el que va a estar en carretera, perdido en una montaña, sin electricidad y sin saber cómo solucionarlo, eres tú. Así que, pues nada, lo dejo ahí. Como aquí no hay patrocinador del vídeo, pues yo me patrocino a mí misma. Si estás interesado en el servicio, puedes contactarnos a través de nuestra página web o Instagram o lo que tú quieras. Y si no, yo entiendo que la peña no tengáis 225 pavos. Yo lo entiendo. Son 15 horas de trabajo nuestras, de ahí que cobremos ese precio. Así que, si no te lo puedes pagar, también tenemos un par de productos digitales en el que vendemos desde nuestro diagrama eléctrico de la furgueta anterior hasta una plantilla automática que te ayuda a calcular tu consumo. Para que obviamente os ayude a calcular vuestro consumo y por lo menos ayudaros a entender parte del sistema. No me enrollo más, que nos tenemos que ir a currar. Nos vemos mañana. ¡Chao, chicos! Buenos días a todos. Otra vez nos vamos a poner hoy con el plato de ducha, pero hoy tenemos en verdad un día un poco raro. Tenemos un montón de cosas que hacer, ya que estos son los momentos en los que te das cuenta que para avanzar tienes que hacer cosas que ni siquiera sabía que tenías que hacer. Para poder avanzar en el baño, tenemos que taladrar la última pared, o sea, la entrada del baño. Para poder taladrar la entrada del baño, tenemos que poner el suelo. Para poner el suelo, tenemos que vaciar todo, medirlo y cortarlo. Por eso lo compramos ayer, para poder ponernos a avanzar con el plato de ducha y el baño de nuestro camiontito. Pero antes de ponernos con todas las tareas, o sea, mirad por favor lo inteligente que soy. He tardado casi seis meses en llegar a esta conclusión, que es que tenemos un ventilador en casa, que gracias al generador portátil de All Powers, podemos usarlo aquí. Así que no tengo que estar sudando la gota gorda, teniendo marquitas de sudor debajo de las tetas. Lo primero que voy a hacer es enchufar un ventilador, que si vosotros también tenéis un generador, o en verdad si ponéis vuestro sistema eléctrico, antes de tener toda la camper terminada, o sea, si le dais prioridad, un ventilador consume súper poco. Y cuando estás camperizando a 36 grados en un espacio cerrado, me lo vais a agradecer. Intento número dos. Yo creo que va a entrar. Ya veremos. Si no, dejo el curro y paso. Lo que he hecho es que le he quitado tres a cuatro milímetros de cada lado y ya está. Y ahora tiene un poco más de margen. En verdad, algo a tomar en cuenta, que esto nos pasó un montón en la furgoneta anterior, cuando estuvimos haciendo la puerta corredera. La madera está viva, o sea, es madera natural. Y hasta que tú no la trates, y aunque la trates con tapaporos y barnices y tal, la madera se contrae y se expande dependiendo de la temperatura ambiental. Y había momentos en la furgoneta anterior que cuando hacía un calor soporífero, la puerta corredera es que no salía. Y cuando esa puerta corredera la cortamos a medida para que ya entrase, en invierno le sobraba un centímetro y medio de espacio por debajo de la puerta, mostrando que la madera es que es capaz de dilatarse un centímetro. Por eso, aunque en verdad haya bastante margen, creo que va a ser un error feliz. Antes de ponerme a pintar todo con resina y fibra de vidrio, lo que voy a hacer es que voy a echarle una capita o dos de tapaporos. Estoy usando nada, tapaporos, el más barato que encontré en el Bricomar. ¡Uh! ¡Qué mal mezclado está! Y bueno, este tapaporos va a ser el mismo que voy a usar para pintar todas las paredes y toda la madera del camión. Es un paso que nos saltamos en la última furgoneta y aunque no pasa nada por saltarse el paso, vas a gastarte mucho más dinero en pintura, porque la madera absorbe una cantidad impresionante. Y al echarle una capa de esto, yo creo que te ahorras una o hasta dos capas de pintura. Hola, Lara del futuro, avisándoos a todos que no hagáis este paso. ¿Vais a ver la cacho cagada que hago? Por pensar que soy lista y ponerle tapaporos a la madera. Vamos a seguir viendo el proceso porque es importante mostrarlo. Pero repito, no la caguéis usando tapaporos para el plato de ducha. Pero bueno, eso lo descubrís ahora en un ratito. Mientras, nos tocaba vaciar el camión por completo en preparación de la instalación del suelo vinílico. 17,8. ¡Ai! ¡Ai! Bueno, ya casi estamos. Si fuésemos personas con cerebro, obviamente hubiésemos puesto el suelo antes de poner el baño, antes de poner todo, pero bueno, se nos fue la olla y no sé por qué no se nos ocurrió. Ya que hubiera sido mucho más fácil recortar un cuadrado que recortar todo lo que hemos tenido que hacer. O sea, estaréis preguntando, Lara, ¿por qué estás usando pegamento normal en vez de pegamento de suelo vinílico? En la fuga anterior lo hicimos así y si hubiésemos comprado un suelo de la misma calidad, lo hubiésemos hecho. Pero este suelo particularmente, que es un suelo intenso, no sé qué, lo compramos en Leroy, que nos salió a 115 euros, creo, ya que eran como 12 euros el metro cuadrado. Era de una... de la gama intensa y tiene un felpudo en la parte de abajo. Y por lo que ponía las instrucciones, no había que pegar este tipo de suelo si es por debajo de 50 metros cuadrados. Y en verdad, o sea, cuando os pongáis a camperizar, os sorprendería el poco suelo que acaba quedando, ¿no? O sea, que en verdad solo se van a ver unos 2 metros cuadrados de los 8 que hemos comprado. Con el peso de todos los muebles se va a aplastar, pero lo que estamos haciendo ahora, nada, usando adhesivo de montaje de materiales porosos, ya que el suelo en madera y el felpudito ese también lo coge, poniendo un poco de pegamento para pegar las esquinitas y que no se levante. Esto voy a cortar el suelo. Bueno, empecemos con el tutorial. No sé si lo veíais de pequeño, yo lo veía siempre, el programa este de Art Attack, ¿no? Aquí enseñándoos cómo hacerlo todo. Yo sabía que para este proyecto camper iba a hacerme seguramente el plato de ducha y que también lo más seguro es que iba también que necesitar resina o para las paredes o para a lo mejor hacer un poti y tal. Así que me puse a buscar online productos económicos, que ya sabéis que aquí me mola el mundo bueno, bonito y barato, y encontré la compañía de Naza, que en verdad es la misma peña que Eurotex, que los tienes en el Bricomar Trilero y de turno. Y lo que me molaba es que online tenían una variedad enorme de productos a un precio súper, súper, súper económico en comparación con la competencia. Y la peña por teléfono tomaja, porque te explican un poco las cosas que tienes que hacer. Que no sé si os habrá pasado a vosotros, porque a nosotros nos ha pasado bastante, de pedirle consejo al Notas del Leroy y luego equivocarme completamente, porque al fin y al cabo no se dedican necesariamente a la fabricación de pinturas y de resinas. Es un Notas que pinta paredes y te está dando consejos. He estado en contacto con ellos y me han mandado estos productos para que los probemos. Y lo que voy a usar es una resina de poliéster para fabricar el plato de ducha y para reenforzarlo voy a usar también fibra de vidrio. Es que este mismo bote de 5 kilos también lo vendían en 25 kilos. Hay muchos sitios de bricolaje que no te venden cantidad de esas así de grandes industriales. Todo esto lo podéis comprar en su página web, os pondré el link abajo. Ya sabéis que a mí no me mola nada hacer la teletienda, que si lo recomiendo es porque me he pasado horas buscando las formas más baratas, porque soy una rácana, las encuentro, contacto con las compañías y luego os lo comento por aquí. Vamos a prepararnos porque la seguridad es lo más importante. Vuelvo en un plis plas. Ya estamos, mucho mejor. Es que con el tema de las resinas y ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Usar protección, ¿vale? Que te pones simbolitos de peligro y todo te va a quemar y te va a matar todo por todas partes. El plan era simple, los productos eran buenos, el problema he sido yo. Pero bueno, os voy comentando. En las instrucciones te pondrá el porcentaje de resina con catalizador. Pero para que lo entendáis un poco, que esto me lo ha explicado Javi, uno de los técnicos de NASA, lo que hace el catalizador es crear como una reacción que crea más calor, entonces se seca con más rapidez. En este caso había que poner un 2% de catalizador por mezcla de resina y tenías aproximadamente unos 20 minutos para trabajarlo antes de que se gelificaba. La resina es un poco compleja. Esta de aquí, que es isofáltica, isotálfica, isofiquifili, yo qué sé. Bueno, lo pondré por aquí. Sale bastante económica. Hay otra que es un poco más económica, que se llama resina semielástica, que también podéis mirarlo por su web, que también funciona. Pero esta tenía mejores prestaciones. Pero bueno, que te vale de todo. Pones una capa de resina abajo, una capa de fibra de vidrio, una capa de resina, una capa de fibra de vidrio. Y así hasta que llegues al grosor que tú quieres. Yo creo que unas 4 o 5 capas es óptimo. Y luego para la capa final, para ahorrarte lijar un montón, lo mejor es en vez de usar la manta de fibra de vidrio, que es bastante grueso, también venden velos, que es lo mismo pero mucho más finito y va a dar un acabado mucho mejor. Cuando estás trabajando con la fibra de vidrio y este tipo de resinas, lo mejor es hacerlo en húmedo, ¿no? Y hacerlo capa tras capa tras capa y no dejar que mucho tiempo pase entresecado. Pero en el caso de que la cagues a saco, no tengas material, etc., hay otras dos formas en las que podrías hacerlo. A, esperar a que se seque completamente del todo, lijarlo para abrir el poro y que tenga un punto de adherencia. O si no, cuando la resina está ya empezando a secarse, va a una fase que se llama tucking, que es cuando está pegajoso pero sin desprender. Y en ese punto también puedes volver a echarle una capa. Yo para este plato de ducha lo hice todo de una. Pero luego me empecé a dar cuenta que empezaban los problemas. Una eternidad más tarde. Bueno, chavales, depresión total. Tengo que ser honesta, llevábamos Smile y yo sentados aquí mirando al plato de ducha unos 20 minutos y estaba pensando vaya mierda de vídeo, ahora qué hago, no lo voy a subir, cómo voy a subir un vídeo de, hola, hazte un plato de ducha casero, para luego a mitad de vídeo, spoiler. Y luego me dijo, Smile, Lara, tía, es que los vídeos que estás haciendo se trata de mostrar la vida real de camperizar, se trata de mostrar los altos, los bajos, que a veces se gana y a veces se pierde. Entonces, bueno, pues bienvenidos a la realidad. Si os fijáis, hay varios problemas. Problema número uno, que eso es completamente mi culpa. Yo le puse un tapa poros a la madera pensando que iba a venir bien ponerle un tapa poros a la madera, pero creo que eso ha sido el mayor causante del problema, ya que se ha separado la fibra de vidrio de la madera y al separarse y al secarse, pues ha contraído. Problema número dos, como la madera que he usado, es una madera bastante fina porque lo único que teníamos tenía de 9 milímetros, no tiene suficiente rigidez y ha forzado el plato. Entonces, aunque cuando yo hice la maderita esta, yo lo hice, estaba todo perfecto, ahora, mira, tiene movimiento. Y esto es porque obviamente se ha contraído la madera con los materiales y tal. ¿Estoy diciendo que no se puede hacer un plato de ducha? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en nuestro caso, para arreglar este problema, opción A es ponerle otra capa de resina para rellenar los huecos y tal, pero claro, voy a tener esto tambaleando porque la madera se ha contraído. Opción B es comprar un plato de ducha por 40 euros e instalarlo. Que no es que el plato de ducha de plástico sea mala idea, es lo que hace el 99% de la peña. Solo que como se rajaban mucho, pues me daba pereza la idea de cambiarlo en el caso de que se nos volviese a romper. Pero sabiendo que para hacer este plato bien, correctamente, tengo que tirarle y volver a empezar, pues para eso me compro uno, ¿no? Estáis a punto de ser testigos de los altos y bajos de la mente de Lara. Atentos. Entonces hay que aceptar la derrota y yo no tengo las capacidades para hacerlo. Creo que va a quedar cutre y mejor comprar uno. No tienen las medidas que necesitamos, por supuesto, obviamente. No lo dudaba. A ver, hay muchos. Nosotros pillamos el plato de ducha la última vez en una tienda que se llamaba Imara. Es que estos son más caros. Ay, mira, este no os entra. Claro, pero una cosa, cuando seguís mirando los platos de ducha, lo que marca es el borde exterior, que por lo general suelen tener 10 centímetros de margen. Entonces tienes que asegurarte que el tamaño encastrable es menor que tu espacio para poder recortar. Buenos días a todos. ¿Cambio de plan? Por supuesto hay cambio de plan, porque es que la vida no es interesante si no os mareo todo el rato. Aunque en verdad el pobre al que mareo el que más es Asmael, que tiene que aguantarme. Imaginaros. Después de reflexionar un poco, me di cuenta que yo no soy una persona que tira la toalla, no soy una persona que se da por vencida. Así que voy a intentar una vez más hacer el plato de ducha. Más que nada porque es que he visto Peña Online hacer algo parecido, ¿no? Haciendo platos de ducha usando fibra de vidrio y resina de poliéster. Y les ha salido bien. Llamé a los técnicos de Naza, que es que en verdad, tío, son unos frikis. Saben un montón de todo. Y hemos estado unos 20 minutos hablando y los dos deducimos que el problema ha sido que es que le he puesto tapaporos. Entonces se ha separado. Segundo problema es que creo que he usado demasiado producto porque me ha explicado que cuanto más producto uses, o sea, la resina, sí que tiende a contraerse. Y yo le he puesto como 3 litros que debería hacerlo con capas más finitas. Yo qué sé, chicos. Voy a intentarlo una vez más. Más que nada porque sigo pensando lo mismo. O sea, es que los platos de plástico es que los quiero usar como última opción porque es que me parecen de mala calidad y tienen tendencia a partirse. Entonces, pues no sé. Voy a intentar una vez más usando los consejos que me ha dado el técnico de Nafa y a ver si soy capaz de hacer el plato de ducha porque tampoco es que tardase tanto tiempo y sale muy económico hacerlos, que te sale por menos de 20 euros. Pero bueno, yo qué sé. Ya me veréis llorando dentro de 3 horas si no me sale. Pero de momento estamos en el trastero porque vamos a coger toda la madera, que esta es madera que hemos ido encontrando en la calle a lo largo de los años, reciclada, que vamos a usar para hacer el plato de ducha. ¡Desearme suerte! Pero lo primero de todo por supuesto el croissant mañanero obligatorio. Amor, toma. Como franceses. Es un nuevo día y yo estaba convencida que iba a hacer todo bien. Pero no os preocupéis chicos, que hay final feliz. Esta vez decidí hacer el plato directamente en el espacio. No lo hice la primera vez más que nada por miedo. Pero bueno, de perdidos el río, ¿no? Usando trozos de madera reciclado que habíamos encontrado en la calle fresé uno de los cantos para que así fuese más fácil de pegarle la fibra de vidrio. Y también es importante que no hubiese un escalón. Cuando baje el agua de la ducha se iba a acumular en esa sección. Es mejor que los cantos de la ducha pues eso, que curven para abajo, ¿no? Ciencia y física. Y aprovechando que teníamos una ingletadora los cortamos a 45 grados para que quedase más bonito y también así entran a presión. Si no tienes una no te rayes. Nosotros en la última furgoneta no la teníamos y la cortas cortas cuatro trozos y punto. Como tenía miedo por el tema de las contracciones y que se moviese los taladré directamente a la estructura del baño. Pero muy importante chicos, acordaros de siempre taladrar, fresar y luego atornillar en ese orden porque si no se astilla la madera. Y pues nada, vuelta a empezar. Bueno, ronda número dos. Eché mucho menos producto esta vez en comparación con la anterior. Empapé la zona bien y luego capa por capa interlazando capa de fibra capa de resina intentando trabajar lo más rápido posible para poder terminarlo todo en húmedo y poniendo solo suficiente resina para cubrir la fibra sin empapar. Bueno, ha pasado una hora. Yo creo que la cosa va bien. Estoy literalmente sentada aquí en el suelo mirando el plato para ver si se despega pero de momento tiene buena pinta. No se está despegando. Está empezando a cambiar el color que significa que se está ya curando. No sé. Está duro. Funciona. En verdad, hasta que no se seque del todo, hasta mañana no voy a saber 100%, pero está mil veces mejor que el de ayer. Estoy súper contenta de haber tenido fe absoluta en mí misma y me he convencido a mí misma de que era buena idea intentar otra vez. Muy feliz estoy. Así que bueno, la última tarea que nos falta del día es terminar la pared de la entrada fresando el canto. Buenos días, ya estamos a viernes, último día del episodio y si os fijáis ¡ay qué bien! Está el plato de ducha. ¡Tarán! No se ha deformado, está perfecto. Ahora lo que toca es recortar el borde de aquí ya que hay un poco de fibra de vidrio y dejarlo todo pulidito y ponernos a cortar el agujero del desagüe y toda la instalación y empezar con la instalación de agua. So it's 54.5 inside el plato. Bueno, ya tenemos el agujero de desagüe y para terminar el plato lo que hace falta es darle una buena lijada y luego después usar una pintura especial para bañeras y para duchas que es como un esmalte sintético. que lo que va a hacer es que quede literalmente como si hubiese salido de fábrica. Pero es importante dejar el plato secar completamente unas 48 a 72 horas antes de ponerle la pintura para quitarle también un poco de la textura pegajosa y que se evapore en todos los químicos. Así que no lo haremos hasta la semana que viene. Como ya sabéis es verano, estamos sudando, hace calor, estamos cansados y también nos merecemos unas vacaciones y asumo que no estáis todos todos los domingos esperando a un vídeo. También tendréis vida, estaréis en la playa bebiendo mojitos, saliendo de fiesta y haciendo cosas irresponsables. Pues a mí también me apetece hacer esas cosas. Lo cual significa que durante este verano he decidido subir un domingo sí y un domingo no en vez de estar subiendo vídeos todos los domingos porque yo también me quiero divertir este verano. Os mostraré el resultado final del plato de ducha y los avances de nuestro inodoro con separador de orina casero en los próximos vídeos. Adiós chicos, chao.